El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz posean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora O al email, predicas-hernancortés.com O visite nuestra página en internet www.hernalbertocortés.com Muchos hoy están fracasados porque les han enseñado un mensaje de tristeza Un mensaje de exigencia, claro que Dios luego te pide que actúes Pero primero Dios te tiene que fortalecer No le puedes exigir a un niño que vaya a trabajar Dice la Biblia que el heredero en tanto que es niño no puede heredar las promesas Porque un niño necesita cuidado, necesita alimento, necesita protección, necesita crecer Cuando el niño crece entonces puede ser heredero Y hay veces que cuando uno entra a una iglesia lo primero que le dan es un palo por la cabeza Y uno dice, pero soy niño pastor Bueno hay algunos que también tienen 40 años en la iglesia y todavía dicen que son niños Son niños en su mente Porque no han entendido la palabra de Dios Porque tuvieron problemas en el desarrollo Cuando comenzaron a crecer como hijos de Dios, como cristianos No tuvieron un buen alimento de la palabra No tuvieron un buen referente No hubo alguien en donde mirarse Alguien en quien inspirarse Sabes que todos necesitamos personas que nos sean ejemplos Si no, el mensaje que nos enseñan parece que está sacado desde otro planeta Parece que no pertenece a esta realidad Pero cuando tenemos gente en quien podamos inspirarnos Y cuando tenemos nuestros padres como ejemplo Y cuando tenemos nuestros maestros como ejemplo Y cuando tenemos nuestros ancianos como ejemplo Nuestros gobernantes como ejemplo Es fácil Comenzar a imitar El niño aprende por imitación Antes que por conocimiento Hasta los animales aprenden por imitación Y tienen una mente muy limitada Años atrás decían que los animales no tenían pensamiento Claro que no tenían pensamiento Porque ellos pensaban que Tener pensamiento era tener pensamiento como del hombre Y si no era igual al hombre era no tener nada Pero sin embargo hay animales tremendos Si yo pongo hoy a una persona de este lugar A cualquiera A que me haga un horno de barro Tal vez no lo sabe Pero hay un pequeño pajarito que hace un hornito de barro perfecto Que no sé quién le enseñó Y el hijo de ese pajarito lo hace igual Y los hijos de los hijos por años Cientos y tal vez miles de años Hacen esos nidos de barro Tremendo Y el hombre tal vez al ver que el pajarito Hizo un nido de barro Empezó a inspirarse y comenzaron a hacer los ranchos Tienen una mentalidad Pero una mentalidad limitada Y los animales aprenden por imitación Algunos dicen que es un instinto Pero lo que ven lo hacen Y lo que van viendo lo hacen Y va quedando en su mente En sus genes tal vez Y aquí va algo para los darwinistas Sabes que los darwinistas tienen un problema con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios va en contra de ellos Ellos dicen que todo es producto de una evolución Y todos venimos de los monos Otros vienen de los dinosaurios Las aves por ejemplo Y hace poco miraba un documental Que hablaba acerca de una isla que se llama Galápagos En los cuales según ellos creen Que ciertos pájaros tuvieron que desarrollar un pico largo Para poder introducirlos ahí en los huecos de los troncos Para sacar los gusanos Yo miraba todos los argumentos de los darwinistas De los que no creen en Dios De los que no creen que Dios pudo haber diseñado este mundo Y ellos mostraban con gran gloria Acerca de que este animal tal vez en cientos o miles de años Comenzó a crecer más su pico Para poder sacar los gusanos que estaban en los agujeritos de los troncos Y antes de finalizar el programa decían Mostraban otro pajarito también De la misma isla Porque claro ellos dicen que eso es como Como una especie encerrada en el tiempo Como una Como si fuese un ecosistema encerrado en el tiempo Que no tuvo contacto con otras partes Con otra tierra Y esos animales desarrollaron sus propias características Para poder sobrevivir Y luego mostraron dentro de esa misma isla Un animalito que tiene un pico corto Tú sabes lo que hace este animalito Un pajarito igual Corta un poco de rama Lo agarra con su pico y comienza a meterlo por los agujeritos Hasta que el gusano sale por el otro Y se lo come Yo dije ¿Cómo no se dan cuenta esta gente tan bruta? ¿Por qué unos desarrollaron y otros no desarrollaron? Y otros prefirieron agarrar el palito Y meterlo por el agujerito ¿Y sabes lo que hace este animalito? Luego puedes buscarlo en internet Hoy está todo al alcance de tu mano Ponlo dentro de las especies que hay en la Galápagos Ponle este animal Este pajarito que se vale de ramitas Para poder sacar los gusanos de los troncos ¿Sabes lo que hace? Lo mide Y cuando le queda muy largo El palito lo corta Y le va dando la medida que él cree Que necesita Yo cuando lo miraba decía Es tremendo Es tremendo que esta gente pueda mirar al otro animal Que tiene el pico largo Y no miren a este otro Que ellos mismos lo filman ¿Cómo es que uno evolucionó y el otro no evolucionó? Según ellos Claro que tienen una mentalidad Un tipo de razonamiento Hasta los perros a veces cuando el dueño está enfermo El perro se lo ve medio triste Y uno lo mira y dice La verdad que es increíble Dice Claro que tienen razonamiento Pero no un razonamiento como el hombre No un razonamiento tan grande La Biblia dice que Dios le dio al hombre una capacidad distinta Una capacidad muy superior Para que el hombre se enseñoree por sobre toda la creación Pero el hombre tiene que desarrollarse Y si los principios de su vida en la que se desarrolla el hombre No tiene el alimento suficiente No solo el alimento material No tiene el alimento espiritual, sentimental El hombre puede quedarse estancado en su crecimiento Y luego tú hablas con personas que tienen 40 años Y parece que tuviesen 15 Y uno dice la verdad que este parece que tiene 15 años No trabaja, es un inaduro Espera que la mamá y el papá le den ayuda para que coma Va, mamá no tengo donde dormir Mamá no tengo que comer Mamá no puedo pagar el alquiler Deja lo que crezca Claro que sí ¿Qué vas a esperar? Criarle a los nietos también Tiene que crecer para su bien Para que él madure Para que sus hijos también puedan madurar Si tu hijo no madura Tus nietos van a ser inmaduros toda su vida No solo estás condenando Estás condicionando la vida de tu hijo Sino estás condicionando de los que vienen luego detrás de él No tendrán una persona en quien mirar A quien mirar En quien reflejarse No tendrán un ejemplo Sin embargo Todos necesitamos tener un ejemplo El problema es que en estos días Muchas personas no nos son un ejemplo En quienes nosotros creemos O esperamos que nos den un ejemplo Fracasan Sin embargo la Biblia dice Que por eso vino Cristo al mundo Para mostrarnos cuál es el camino Para enseñarnos cuál es la manera No importa si por momentos parecería Que la vida del Señor Jesús fue un fracaso Para muchos Era un fracaso Y aquí hay otro gran problema Con los darwinistas Otro gran, gran, gran problema Según los darwinistas Todas las especies se protegen a sí mismas Y esa es la forma en que las especies pueden sobrevivir Ninguna especie de las que hoy conocemos Sean animales Sean aves, pájaros, lo que sea Pudo haber sobrevivido cientos o miles de años Según ellos Si no tienen esa protección Cuidar su especie Defender su especie Pelearse con otras especies Para poder vivir Una especie que no se cuida Es una especie que atenta contra sí misma Es una especie condenada a la extinción Desaparece Por eso el león debe pelear con otros leones Para ganar el liderazgo de la manada Y cuando los leones chicos Aún cuando sean sus hijos crecen Los leones más viejos los echan fuera Los largan Los expulsan lejos de la manada Sin embargo el problema que ellos no pueden resolver Jamás pueden resolver Y aquí es un cuestionamiento grande En lo que ellos están todavía pensando A ver que nos dicen a los cristianos Es porque Un hombre Estaría dispuesto a entregar su propia vida Para salvar la vida de otro Siendo que eso atenta contra su especie Y contra su descendencia Y contra su linaje Como un hombre Puede exponer su propia vida Para salvar la vida de otros Como un bombero puede entrar a una casa Que está ardiendo en llamas Para rescatar a un niño Siendo que corre peligro su linaje Su descendencia Arriesgando su propia vida Y es para eso ellos no tienen respuesta Como el ser humano atenta Contra su propio linaje Contra su propia especie Haciendo obras Que ponen en riesgo su propia vida Pero para salvar la vida de otro Si la evolución de las especies Se basa En la supervivencia del más fuerte Como el hombre Procura Hacer sobrevivir A uno de los más débiles Como hoy hay doctores En las clínicas y hospitales Arriesgándose incluso De tomar Tal vez enfermedades contagiosas Para salvar la vida de los débiles Si eso atenta contra nuestra especie Algunos dirán Pastor pero eso ocurrió en los últimos En estos años nomás no Esto viene ocurriendo De hace miles de años Y hace dos mil años Un hombre que no tenía esposa Que no tenía hijos Que no tenía descendencia Expuso su propia vida Para salvar nuestra vida Claro Él nunca tuvo hijos Nunca tuvo hijos carnales Pero aquí estamos Miles y millones de hijos espirituales Gracias a la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Ejemplos he dado Dice el Señor Para que como yo hice Ustedes también hagáis Aleluya Y el Señor No solamente nos vino a mostrar un ejemplo Sino que vino a mostrar El camino en que debemos seguir El camino de la paz El camino de la esperanza El camino que te liberta La Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Pero cuando una persona No conoce la verdad Está esclava Esclava Está esclava de la depresión Esclava de la amargura Esclava tal vez De la tristeza De la derrota Vamos a compartir hoy Una palabra Se encuentra en el libro de San Mateo Evangelio según San Mateo En el capítulo 11 Versículo 25 Leemos esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Dios en aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor Del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste a los niños Si Padre Porque así te agradó Todas las cosas Todas las cosas me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni al Padre Conoce a alguno Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Y de los cielos Y de los cielos Tu alabanza Perdió su pelaje Perdió su pelaje Aunque hay algunos Perrinos congelados Perrinos congelados Ellos no pueden resolver Y de los sabios Él había prometido Descanso Para los que crean en Él Un premio Algunos dicen Pastor ¿Y qué tengo que hacer Para encontrar la paz? Nada Solo abrir tu corazón a Jesús Deja que Él reine en tu vida Y la paz viene Pastor Pastor ¿Qué tengo que hacer? Tengo una invasión de moscas En mi casa Limpia la casa hermana Y las moscas se van ahí Algunas andan matando a las moscas En lugar de ponerse a limpiar la casa Yo no conozco ninguna mosca Que anda en casa limpia No tiene nada que hacer las moscas ahí Las moscas van donde está la casa sucia Donde la casa está desordenada Vas a encontrar miles de problemas Salen de uno Y se meten en otro Salen de un De un asunto malo Y comienza otro malo Pero cuando la casa está ordenada Las moscas vienen Molestan un poco Y como no huelen a A dulce de leche tirado en la mesa A basura que quedó del otro día Las moscas dicen No, acá no hay nada Y se van La Biblia dice que los demonios Salen de una persona Y andan buscando Un lugar de reposo Y se encuentran en un lugar Un corazón que esté Listo y preparado Para que habiten Los espíritus malos Los espíritus malos Entran Y aquí te voy a enseñar Otro misterio Otro misterio Que algunos no conocen Ignoran Algunos dicen Yo no sé qué le pasó a mí A mi nuera En el velatorio De su marido Cuando se murió Cuando se murió Desde ahí Cayó al piso Le agarró un ataque de nervios Cuidado con los velatorios Algunos dirán Pastor ¿Qué me está diciendo? Cuidado para los incrédulos Porque cuando una persona muere ¿Dónde piensas Que van todos esos espíritus? ¿Se van a la tumba con ellos? ¿A dónde piensas Que van todos los demonios? ¿A dónde? ¿Se van a la tumba con ellos? La Biblia dice que no Que los demonios No pueden morir Porque ellos no tienen Edad ni tiempo Los demonios quedan acá La persona muere Y los espíritus malos Que poseen a esa persona Comienzan a buscar Otra tierra fértil Para atormentar A una nueva persona Hasta llevarla otra vez A la muerte El fin de los demonios Es la muerte De la persona sin Cristo Llevárselo directamente Al infierno Y por eso Una vez una mujer decía Yo cuando estaba en el velatorio Y choraba De repente me vino Como un golpe Así en mis ojos Y algo que me cegó Y me caía al piso Y no me acuerdo más nada Una persona incrédula Y desde aquel día Quedó turbada No entendía Qué le había pasado Es que los demonios Andan buscando La Biblia dice Que Satanás anda Como un león rugiente Buscando a quien devorar Y si entra a tu casa Y ve en tu casa El olor que a él le agrada El olor del pecado El olor de lo malo El olor de todo Lo que desagrada a Dios Él se queda ahí Puedes echarle Todos los venenos Que quieras Ir al psicólogo Y decirle Me da un veneno Para moscas Y el psicólogo Empezará a hablarte Y hablarte Y hablarte De qué te pasó Cuando eras niño Y qué te pasó Cuando tenías 10 años Y tirarás Tu corazón Lleno de venenos Y por ese momento Parecería que los demonios Se van Al otro día Los demonios Vuelven Tiras veneno En tu casa Y las moscas Se mueven Abres la puerta Un poquito Y entran Otras moscas Las primas Las nietas No sé quién Pero vuelven A entrar Vuelven A entrar Otra vez Porque El olor Los atrae Ellos tienen Ciertos sentidos Que pueden Detectar Cuando hay Comida O desechos De comida Y ahí van Las moscas Cuando una persona Conoce a Dios Y anda en fe Y anda en esperanza Su corazón Está transformado El Señor Dijo Señor Yo te alabo Y te glorifico Porque has Dado todas Estas bendiciones A tus hijos Todo lo que los sabios No pueden tener Lo que los entendidos No tienen Él dijo Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré descansar Así nomás Así de fácil Llevad mis yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y allá les descanso Para vuestras almas Cierta Cierta joven Decía Pastor Hace sabe cuánto tiempo Que voy al psicólogo Y el psicólogo Me siente Y comienza a hablarme Y hablarme Y cuando termina De hablar el psicólogo Me siento un poco Mejor Y cuando Voy camino a mi casa Y tenía que viajar Como una hora Para irse a su casa Llegando a su casa Ya todo el ánimo Que le había dado Al psicólogo Se le escapaba Y se le perdía Y otra vez Tenía que volver Al otro día Al psicólogo Hasta que en un momento En tantos de esos Que iba al psicólogo Le aguantaba El ánimo O tal vez La buena esperanza Que el psicólogo Intentaba darle Porque ellos Se basan en la ciencia Ellos desconocen Los problemas Del corazón Preguntan a los psicólogos Si no tiene problemas Sabes que yo Estudiaba psicología Y muchos De los psicólogos Que eran profesores míos Estaban más locos Que los realmente locos Estaban turbados Porque tratan de explicar Lo inexplicable Para ellos Los problemas del corazón Son muy difíciles De entender Puede una persona Hoy tener Todo el dinero del mundo Puede tener Toda la fama Que quiera Puede tener Todos los bienes Materiales Que quiera Pero así todo Algo funciona mal En su corazón Y necesita un psicólogo Y viene otro Que tiene problemas Y necesita Al mismo psicólogo Y hay otra persona Que se siente en depresión Y necesita tratarse Con el mismo psicólogo Y luego el psicólogo dice Yo también necesito Un psicólogo Porque el mismo corazón Que él tiene Es el mismo corazón Que tú tienes Es el mismo corazón Que yo tengo Solo Dios Conoce la manera Es un problema Difícil de resolver Pero él dijo Te alabo Dios Te doy gracias Porque Dios Le había mostrado Que era un premio Era un premio Para la gente Era un regalo Es como si El mundo Se hubiese sacado La lotería Él dijo Gracias Padre Porque esto viene gratis Esto no hay que hacer nada Y dijo Te alabo Dios Nadie conoce al hijo Sino Por medio del padre Y nadie conoce al padre Sino por medio del hijo Luego dijo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Eso era la causa Del regocijo Esta joven me decía Pastor voy al psicólogo Y vuelvo Y me sentí igual Me sentí igual Pero lo que el psicólogo Me decía Me ayudaba Una hora Mediodía Un día En el mejor de los casos Dos o tres días Hasta que en un momento Se cruzó con alguien Que le habló de Dios Con alguien que le habló De un mensaje de fe De un mensaje de esperanza Que le dijo Que Dios tenía una esperanza Para su vida Esta mujer empezó A creer en Dios Le abrió su corazón A Jesús Pidió un perdón Por todos sus pecados Me decía ¿Sabe qué pastor? Luego iba al mismo psicólogo Y el psicólogo me decía ¿Sabes qué? Vos ya estás sana Vos no necesitas nada de mí Al contrario El psicólogo Le empezaba a preguntar ¿Y cómo te cambiaste? ¿Y quién te habló? ¿Y qué te hablaron? Y ella le decía Me hablaron de Dios ¿Y qué te dijeron? El psicólogo Quería conocer la fórmula La fórmula que él no tenía Para sanar los corazones Solo Jesús Solo Jesús Puede sanar corazones Venid a mí Dice el Señor Y yo te sanaré Dice el Señor Aleluya Venid a mí Los que están Trabajados y cargados El problema de muchos Es que aún No pueden No pueden No pueden Caminar Porque están atados Por los pecados De su pasado Están Trabajados Y cargados Cargados En sus conciencias Cargados Por todo lo malo Que hicieron Meses atrás Años atrás Jóvenes Que se practicaron Abortos Y hoy no pueden Ser felices Porque están Atadas Están cargadas ¿Cuánto puedes Caminar Con carga? No es lo mismo Que lo que puedes Caminar sin Sin ella Una persona Sin una carga Puede caminar Tal vez Muchos kilómetros Pero si te ponen Un peso y una carga A duras penas Aguantarás Un par de kilómetros Y quedarás Quebrantado Quebrantado Bajo el peso Doblegado Y aunque tengas Una buena actitud Hacia la vida Hay veces Que la actitud Buena No alcanza Porque el cargo De conciencia Es muy grande Y lo que has hecho Retumba en tu mente Todos los días Y te golpea Y te martiriza Hombres y mujeres Que en estos días No pueden dormir No pueden dormir Por las preocupaciones Que tienen Porque saben Que han caminado mal Que hicieron cosas Que se merecen un castigo Y ellos ahora Están siendo participantes De ese castigo Ellos mismos Se autocastigan Para de alguna manera Pagar lo que hicieron Pagar el error Así es cierto varón Me decía Pastor Yo no puedo dormir Las noches Me acuesto a dormir Y mis ojos Siguen abiertos Cierro mis ojos Y comienzo a pensar Que estoy dormido Que ya me voy a dormir Que falta poquito Y que me estoy durmiendo Y pasa media hora Una hora Y abro mis ojos Y me doy cuenta Que solo estaba pensando Que dormía Pero no estoy durmiendo Quiero dormir Pero no puedo Quiero pensar En otra cosa En algo bueno Pero enseguida La mente Me arrastra Hacia lo malo Que hice Hacia los errores Que cometí Hacia las cosas Que debo hacer Hacia las deudas Que tengo Hacia los problemas Matrimoniales Que enfrento Hacia las frustraciones Es como que Él quiere irse Por un camino De paz Y algo lo arrastra Por el camino De la preocupación Él decía Pastor Mi mente se me va No puedo dominarla Yo no sé Cuantas personas Les está sucediendo Exactamente lo mismo En estos días Cuando tienes Un problema grande Este problema Es como Que hace un surco Muy grande En tu mente Y aunque quieres Salir de él No puedes No puedes salir Tu mente Vuelve a recrearse En lo malo Vuelve a recrearse En el pecado Vuelve a estar Preocupado Abatido A eso era A lo que el Señor Jesús se refería Hombres y mujeres Que no pueden salir De las frustraciones Hombres y mujeres Que no pueden olvidar Todo lo malo Que hicieron Algunos dicen Pastor Si Dios me pudiese Dar una nueva oportunidad Una mujer me decía Si yo pudiese Nacer de nuevo Pastor Si pudiese Librarme De todos mis pensamientos Si pudiese Hacer un borrón Y cuenta nueva Olvidarme de todo Sentir que hoy Estoy como una Persona nueva Pero el Señor Dice que se regocijó En el Espíritu Porque la Biblia Dice que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es O sea Es necesario Nacer de nuevo Dice la Biblia El que no naciera En agua Y en espíritu No podrá Entrar al reino De los cielos Digno de Dios Esta mujer Estaba preocupada Quería nacer de nuevo Pero ella no quería No entendía El nacimiento espiritual Ella quería nacer Carnalmente Algunos dicen Bueno cuando me reencarne La próxima vida Ya voy a saber Que errores No tengo que cometer Pero no hay próxima vida Dice que les está Establecido a los hombres Nacer una vez Morir una vez Y luego el juicio No hay otra vida Para intentarlo Es solo esta Y no te queda mucho tiempo Es ahora o nunca O das un paso de fe Y te juegas Por las promesas de Dios O te quedas A un costado del camino Mirando Y jugándote a veces Por lo que el mundo piensa Por lo que el mundo cree En la sabiduría De este mundo El mundo sigue Avanzando en su sabiduría Pero sin embargo Dice la Biblia Que este misterio Dios se lo esconde A los sabios Porque ellos no pueden entender Como Dios puede sanarnos Como Dios puede darnos Una nueva vida Sin hacer nada Sin pagar nada Sin hacer absolutamente Ningún esfuerzo Este joven me decía Pastor Yo no puedo dormir las noches Bajo ningún punto de vista Puedo conciliar el sueño Y cada día Y cada día se iba turbando más Y su mente cada día Estaba más acelerada Yo le digo Te vas a terminar Volviendo loco Tienes que pedirle a Dios Que te sane Tienes que llevar Tus cargas al Señor Llevar las cargas a Dios No significa venir a la iglesia Y pedirle perdón Y pedirle perdón por los pecados Solamente Llevar las cargas al Señor Significa una actitud de fe La Biblia dice Que somos nacidos en la fe Creer Que Dios está Creer que Dios es perdonador Creer que Dios Puedes olvidar tus pecados Creer Que Él te ama A pesar de lo que hiciste Algunos dicen Pastor Eso es lo que a mí me cuesta Creer que Él me ama Porque si yo fuese bueno Yo creería que Él me ama Por lo bueno que hice Porque esa es tu mente humana Tu mente carnal Que premia Al que mejor hace las cosas Que premia Al que hace méritos Sin embargo La Biblia dice En esto consiste El amor de Dios En que Él nos amó A nosotros primero En que Él estuvo dispuesto A mandar a su Hijo A morir en la cruz Por nuestras vidas Sin haber hecho Nada para merecerlo No hicimos nada Para merecerlo Es que no hay que hacer nada Porque si hubiese que hacer algo Ya no sería por fe Sería por obras La Biblia dice No es por obras Para que nadie se gloríe Para que nadie diga Ah Yo voy al cielo Porque cambié Porque me forcé Hice esto Hice lo otro Le prediqué a tal persona Salí a los barrios A predicar a la gente Por eso voy al cielo Y dice No Va a ser cielo Por la fe No por obras Porque nadie se va a gloriar De estar en el cielo Y decir Yo me merezco el cielo Si no entonces Cristo vino en vano Para que luego Tú te esfuerces Y te ganes el cielo La Biblia dice Que no es Por obras de justicia Para que nadie se gloríe Solo por el creer Solo por la fe Solo por el recibir La Biblia dice Si confesares con tu boca Si creceres en tu corazón Serás salvo No importa lo que hiciste antes Uno de los que estaba crucificado Al lado del Señor Jesús le dijo Si eres el Hijo de Dios ¿Por qué no bajas de la cruz? No te salvas a ti Y me salvas a mí Y salvas al otro Que está aquí al lado mío No nos salvas a todos Tanto que eres el Hijo de Dios El otro le dijo Pero ni tú Estando en la peor condenación En la misma condenación Tienes temor del Señor Nosotros padecemos Porque hicimos mal Pero él no hizo ningún mal Y luego le dijo Señor acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Solo eso dijo Fue un delincuente toda su vida Él lo reconoció Él dijo Yo me merezco esta muerte El Señor le dijo De cierto, de cierto Te digo Que esta noche Estarás conmigo En el paraíso Por creer Por confetar Has desatado la bendición Aleluya Gracias Padre Porque esto se lo escondes A los sabios y entendidos Aleluya Solo de creer Ya no tienes que seguir Arrastrando un lastre Sabes lo que es un lastre Cuando unos globos Los globos Aerostánticos subían Ellos llevaban Como bolsas de arena Y a medida que Querían que el globo suba Iban tirando bolsas Y el globo Empezaba a subir Y si tenía mucho peso El globo no se elevaba Por eso vienen Aquellos dichos Que dicen que son Como un lastre Son como un peso Que no te dejan elevar El pecado es lo mismo No te deja crecer En la fe No te deja crecer Como persona No te deja desarrollar La confianza propia Algunos dicen Yo voy a buscar trabajo Pero no encuentro Porque vas Con el peso de tu pecado Con el peso de tu carácter Con el peso de tus fracasos Y dicen No me va a dar trabajo No te voy a dar trabajo Con ese ánimo ¿Para qué? ¿Para que quiera un depresivo aquí? ¿Para que quiera un fracasado? O van con la cara de fracasado ¿Sabes lo que hacen los dueños? Yo he hablado con muchos dueños de negocios En todos estos años Y me dicen Mira a mí no me importa Lo que sepa el empleado A mí no me importa Que estudios tenga A mí me importa El carácter del empleado Y todos dicen lo mismo Nosotros creemos En las entrevistas personales El currículum A nosotros no nos importa Sino mirarle la cara Al futuro empleado Y hablar con él Y si vemos que él Tiene pilas Así como dicen Y que va a servir Para el trabajo Lo contratamos Porque lo que no sabe Le podemos enseñar Pero difícilmente Podamos cambiarle su carácter Y ponerle un carácter De fuerza De empuje Entonces los empleadores Te miran Y si te ven depresivo Que andas cargando Con los pecados De 20, 30 años No hay trabajo No hay trabajo Y no hay trabajo Porque andas arrastrando Con una carga Que no solamente Te está dañando En tu casa Como familia Si no te está dañando Tu economía Te está dañando La relación matrimonial Te está dañando Tu relación Como de padre a hijo Porque andas cargando Con todo el peso De tus errores Y sientes como que debes Pagar la culpa De lo que hiciste Entonces ¿Para qué vino Cristo? En vano murió Cristo Si cada uno va a andar Pagando el peso del pecado ¿Para qué entonces vino Cristo? ¿Para qué se regocijó Aquel día? Dice que hubo pocas veces En la Biblia Que el Señor se regocijó tanto Y una de ellas Es esta En la que el dice Oh padre te alabo En el libro de San Lucas Puedes leerlo también Y dice El Señor se regocijó En el espíritu Dijo gracias Dios Gracias porque esta gente Van a cambiar de vida Sin hacer nada Es gratis No tienen que merecerlo No tienen que esforzarse Solo creerlo Creer que hay un nuevo amanecer Para tu vida Creer que este es un día nuevo Creer que este es el día Del comienzo De algo que están haciendo Y lo que pasó Pastor Todo eso a Dios No le importa Y tomaré tus pecados Dice el Señor Y los tiraré al fondo De la mar Y nunca más Me acordaré de ellos Recién después De muchos Miles de años El hombre pudo llegar Al lecho del mar Cinco mil kilómetros De profundidad Donde no llega la luz Los animales que están ahí Son ciegos Tal vez algún día Veas algún documental O fotografía De los animales Que habitan en el lecho marino En las grandes profundidades Del océano Son animales ciegos Y si hubiese pecado ahí Los animales no los pueden ver Están ciegos No hay luz Nadie puede mirar Lo que hay ahí abajo Tienen que llevar luz artificial De los barcos Para poder observar A las especies Que viven A tan baja profundidad Y hay animales Que ni siquiera Todavía conocen Y muchos coinciden En que Aún conocemos Más del espacio exterior Que de las profundidades Del océano La Biblia dice Que Dios tirará Tus pecados Ahí Donde no hay más luz Donde nadie puede ver nada Nadie puede encontrar Tus pecados Jamás La Biblia dice Que Cristo pagó por ellos ¿Por qué sigues Martirizándote Por algo que el Señor pagó? ¿No será Que el Señor Se está ofendiendo Por esa tu actitud? De que tú quieres Tomar el lugar de Cristo De decir Yo voy a pagar Por lo que hice ¿Pero por qué? ¿Qué no te alcanza Con lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Quieres seguir martirizándote Y golpeándote todos los días? El Señor dice Nunca más me voy a acordar de ellos ¿Por qué tú te acuerdas de ellos? Es un plan satánico en estos días El hacer que la gente Vuelva a recrearse En todos los pecados Y vuelva a repetir Y a recordar todos los errores Desde su niñez Hasta estos días Y cuando vas a un psicólogo Dices Es que tenemos que resolver Porque hay un conflicto En la niñez Que no pudiste resolver Así tenés un conflicto Y empieza a darle a la niñez ¿Y cómo te tardaba tu papá? Y mi papá me pegaba Ahí estás Tu papá te golpeaba Por eso tomás Y el otro dice Y mi papá no me golpeaba Claro Tu papá no te llevaba el apunte Ni siquiera para golpearte Por eso tomás Siempre hay una excusa para tomar ¿Cierto? Cualquier excusa es válida Si te pegaban Porque te pegaban Si te dejaron abandonado Porque te abandonaron Si era un histérico Porque era un histérico Si era una persona Puntillosa que decía Vas a venir a tal hora Vas a volver a tal hora Era porque Era una persona Como militar Y si era una persona Que no le importaba nada Que te dejaba Que salgas a la hora que quieras Y vuelvas a la hora que quieras A mi papá nunca le importó Si vivíamos Si moríamos Si veníamos Si entrábamos O si salíamos Siempre hay una excusa Si buscas excusas Todos tenemos excusas Para vivir mal Para vivir amargados En tristeza Maltratando a nuestros hijos Sin trabajo En depresión En derrota Pero si buscamos Un motivo O una excusa Para vivir bien No la encontramos ¿Cómo me va a ir bien? Con todas las cosas que hice El que las hace Las paga Así dice el mundano Una vez hablaba Con alguien Me decía Ya me estaban pasando Muchas buenas Pastores En algún momento Ya sé que va a venir La mala No, no podían venir Muchas buenas Porque ella decía Me vino una buena Y cinco malas Me salen tres bien Y bien mal Y ya le iban saliendo Como dos o tres bien Porque venía a la iglesia Y estaba esperando el golpe Claro Es que así es en el mundo Algunos dicen Prosperan Compraron casa Compraron auto Pasan diez años Perdieron casa Perdieron auto Están en la calle De nuevo Porque esperaron el golpe El diablo te da Y el diablo te quita Pero sin embargo Cuando uno cree En las promesas de Dios Y ha depositado Su confianza en Dios No espera el golpe Porque la Biblia dice Que muchas son Las aflicciones del justo Y si así fue Se dice la Biblia Más de todas ellas Se librará el Señor De todas ellas Se librará Que va Aleluya Libre Dios Y quienes hoy Enfrentan problemas Matrimoniales Esperan que Dios Traiga la solución Y quienes hoy Ven que sus hijos Hablan de las drogas Esperan que Dios Traiga la solución Quienes ven que no tienen Trabajo Dicen Pastor yo confío Y que Dios Me librará Me ha librado Me libró Y me librará Sea de la pobreza Sea de la miseria Sea de la tristeza Sea de la amargura Yo sé En quien he creído Job era un hombre Terriblemente próspero Sin embargo Un día vino Tiempo de miseria Y el dijo Jehová dio Jehová quito Sea el nombre De Jehová bendito Y el diablo lo miraba Diciendo Pero este que le pasa Nadie le podía quitar El gozo Nadie le podía quitar La esperanza La Biblia dice Que el gozo Del Señor Es la fuerza De tu vida El gozo Del Señor Es fuerza Que fluye En tus penas Aleluya Digno de Dios Este joven Me decía Pastor yo no puedo Dormir en las noches Le digo Por qué no comenzas A depositar Tu confianza En el Señor Por qué no empiezas A orar a Dios A decirle Señor te entrego Mi carga Sé que he cometido El error Cuando te acuerdas De un error Dile Señor Señor sé que lo he cometido Pero tú me perdonaste Tú moriste Por mi error Gracias porque tú moriste Por mis pecados En la cruz Comenzó a tomar esa actitud Todo le iba mal Problema en su matrimonio Problema con sus hijos Problema laboral Andaba nervioso Todo el día Dicía Pastor a veces Me falta el aire No sé Lo que le faltaba Era el Espíritu de Dios Dice que Dios Cuando creó al hombre Le sopló en la nariz Era el aliento De vida de Dios Algunos dicen Pastor si yo estoy vivo La Biblia dice Que no Que el que no tiene a Cristo Está muerto Cierto día vino alguien Le dijo Señor te seguiré Donde quiera que vayas Pero deja que primero vaya Y entierra a mi padre Y luego te sigo Él le dijo Mira Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ven y sígueme Como que los muertos Iban a enterrar a los muertos Los muertos espirituales Iban a enterrar a los muertos físicos Pero le dijo Tú ya no eres muerto Sígueme Tú ya no estás muerto En tu pecado Muerto en la derrota Sígueme Tú has recibido Ahora un aliento de vida Una palabra de esperanza Así Dios sopló En la nariz del hombre Dice que Entró espíritu en él Y fue un ser viviente Aliento de vida Puedes tener hoy Tu dinero Tu casa Tu auto Puedes tener Tus bienes Tu título Tu profesión Pero no tienes vida de Dios Mas si vienes a este lugar Dios comenzará a soplar Con su espíritu Dice que los que estaban En el aposento alto Vieron que un viento recio Empezó a llenar toda la casa Y comenzó a llenarlos del espíritu Y hablaban en otras lenguas Y dice que parecían ebrios No estamos ebrios Decían Estamos llenos del espíritu de Dios Aleluya Si andas con peso El peso no te deja elevarte Si andas con peso El peso no te deja volar Así hay animales que cuando cazan Tratan de llevar a sus presas Pero son muy pequeños Si es un cóndor o un águila Puede levantar Hasta pequeños Corderos Del piso Y los lleva a sus nidos O los tira Los mata Y luego se los comen Pero los animales pequeños Quieren levantar algo Algún animalito que mataron Y no puede Y tienen que soltar al animal Si no Se caen Con su presa Cuando uno anda con un peso Excesivo para él No puede desarrollar fuerza en Dios No puede levantar las águilas Las alas como águilas Como dice la Biblia No puede elevarse No puede crecer en fe La escritura dice que cierto día El Señor Jesús se pone a orar en el monte Y los discípulos le dicen Maestro nos vamos Con las barcas Él le dijo Váyanse Yo me voy a quedar un poco a orar Y se fue a la madrugada Mientras los discípulos se iban en las barcas Hacia la otra orilla En el mar Tiberias Dice que él se puso a orar Y entre tanto que él oraba Dice que los discípulos ya se encontraban en medio del mar Y se desató una gran tormenta A punto que la pequeña embarcación Parecía que se daba vuelta Y que se morían todos Entonces dice que en aquella madrugada Vieron como un fantasma según ellos Una figura que se dibujaba en la oscuridad En medio del agua Que volaba para todas partes Las olas Que golpeaban la embarcación Y algunos dicen que Decían encima de la tormenta Nos espantan Así dicen en el norte Un espanto dice Me agarró un espanto Cuando nosotros éramos chicos Nos decían Si vos vas caminando de noche Y alguien te silba No le contestes Porque puede ser el enano O el viejo Y tantos otros que hay espantos Según ellos Y no te des vuelta Así que imagínate En la noche cuando sentíamos un chiflido Sabes como caminábamos A paso redoblado Y dice que ellos decían un espanto Un fantasma Pero sin embargo Alguien alcanzó a mirar Y dijo no es un fantasma Es el Señor Jesús Y trataban de mirar hacia lo lejos Y alguien Como iba a ser el Señor Jesús Caminando en el agua Entonces dice que Pedro Miró bien Y vio que era el Señor Jesús Y le dice Maestro Si eres tú Manda que yo camine Sobre el agua contigo En medio de la tormenta Él se sacó del lado El temor A Pedro no le preocupó más el temor No le preocupó la embarcación Él dijo Yo quiero hacer lo que él hace Quiero estar donde él está En medio del problema Pedro comenzó a sentir La brisa en su rostro La brisa fría Del mar En sus pies El viento Pero él separó Algunos tirlan a Pedro De un fracasado en la fe Porque dudó Pero la actitud de Pedro Fue una actitud tremenda Yo no conozco muchos hombres Que hayan caminado en el agua Fue una actitud tremenda Se levantó en medio De aquella madrugada En la gran tormenta Cuando todos gritaban Y unos acomodando el mástil Enrollando las velas Tratando de mantener a flote Aquella embarcación Él dijo Señor yo quiero andar en el agua contigo Así como tú andas Sobre los problemas Así como tú desafías Las tempestades Yo quiero ser así Un desafiador de las tempestades Un desafiante Quiero andar sobre el agua Y Pedro se levantó Y comenzó a andar sobre el agua Con su rostro mojado Sus ropas húmedas En el frío En medio de la tormenta Pero había dejado de lado El temor Había dejado de lado Toda la tribulación Y dice que comenzó a andar Y miraba al Señor Jesús Y él andaba sobre las aguas Mas en un momento Dice que comenzó a mirar a las olas Y cuando miró a las olas Empezó a dudar Otra vez se cargó de temor Su corazón Y si te cargas de temor Te hundes A nosotros cuando íbamos a la escuela Nos enseñaban que Las cosas flotaban Por el peso específico Que tenía cada una de ellas El hierro tiene un peso específico Mayor al agua Por lo tanto El hierro se hunde La madera tiene un peso específico Inferior Al agua Por lo tanto flota Y así cada elemento Si su peso es menor A la del agua Va a flotar Si su peso es mayor Se va a hundir Si el peso de la carga Del pecado que lleva A ser más grande Te va a hundir Bajo cualquier circunstancia Por lo cual Dice Dios Despojados De todo el peso Y del pecado Que los asedia Dice el Señor Despojate Sacate del medio Toda la maldición Que te persigue Para que comiences a andar Sobre las aguas Pedro dice que miró las aguas Y comenzó a dudar Y luego se hundió Hasta el punto que dijo Maestro Sálvame Y el Señor extendió su mano Y le levantó Ese no es el ejemplo De un fracasado No, no Es el ejemplo De un hombre de fe Es el ejemplo De tu vida Que un día Aceptaste a Jesús Y no te importó Problema No te importó Prueba No te importó Lo que venía Dijiste yo creo en Dios Tengo gozo Tengo paz Más luego Transitando y andando Sobre las aguas Viendo las tormentas Viendo las tempestades Has sufrido Fuertes tormentas Has sufrido Grandes tempestades Y has seguido Andando y andando En el agua Pero en un momento Determinado Comenzaste a mirar Los problemas Y te empezaste A preocupar Por tu hijo Por tu enfermedad Por tu bienestar Por tu economía Por tus parientes Por tu futuro Y eso comenzó A cargarte De peso Y empezaste A hundirte Pero no está El fin de la historia Aquí La Biblia dice Que cuando Pedro Se hundió Le pidió ayuda Al Señor Y esta palabra Es una Es como un grito De ayuda Que le pedimos A Dios Aquel que está Hundiéndose Aquel que dice Señor Solo me queda Mi mano En la superficie Dice la Biblia Que el Señor Extendió su mano Y le levantó Y como habrán Vuelto a la barca Volvieron caminando No volvieron volando Volvieron caminando Pero siguió caminando Sobre las aguas Eso es lo grande Y maravilloso De Dios Te amo Padre Esta noche Porque esto Se lo escondes A los sabios Y a los entendidos Se lo revelas A los niños Por lo cual Dice Dios Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo te haré descansar Dice el Señor Aleluya Digno es Dios Este joven A mí me decía Pastor Tantos problemas Y no puedo dormir Yo le digo Confía en Dios Empezá a confesar La victoria Entregar tus cargas Al Señor Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará Dice la Escritura Y así comenzó a hacer Pasó una semana Dos semanas Tres semanas Hasta que un día Lo vuelvo a ver Me dice Le digo ¿Cómo andas? Ando re bien Pastor Ando muy bien ¿Y podés dormir? Claro que puedo dormir Y los dolores Que tenías en tu pecho Ya no los tengo más Me reconcilié con Dios Le pedí perdón Me doy cuenta Que todo lo que yo viví Y todos los errores Que cometí No tiene nada que hacer En mi vida hoy Porque nuevas son Las misericordias De Dios Cada mañana La enfermedad que tenía Era producto De la carga Que él tenía De las preocupaciones Que tenía ¿Cuántos van al doctor? Y el doctor Después de que le hace Chequeos y análisis Le dice Estrés Que ese es el nombre Que ellos le dan Por la vida Por la vida dice Trabajados Y cargados Ese es el diagnóstico Que Dios te da Te duele todo Todo te duele El problema No está en el dolor Así como yo les cuento A mis hijos Un chiste siempre Aquel que dice Doctor me toco aquí En la cabeza Y me duele Me toco en la panza Y me duele Me toco en el brazo Y me duele Y el doctor le dice Pero es porque Tienes un pinche En el dedo Y donde te tocas Te duele claro Te sacas el pinche Del dedo Y no te duele nada más Y lo que Y todo lo que sufres El tormento diario No es por una enfermedad Concreta Sino porque estás Trabajado y cargado Te va a doler Oír el dedo Mañana la cabeza Pasado el corazón Luego piensas Que tienes gastritis Y así El hígado Yo conozco personas Que todos los días Se levantan con un dolor nuevo De verdad Y enseguida ellos Dicen Este es A ver Ayer me dolió el hígado Este debe ser el páncreas Un día le toca a cada uno Parece Tienen un problema De que están trabajados Y cargados No entienden Que Dios los sanó No entienden Que Dios los libertó Por precio de sangre Fuiste comprado Dice la Biblia No te hagas esclavo otra vez No te vuelvas esclavo La Biblia dice Que hubo cierto varón Que fue un varón Que entendió El poder De dejar la carga de lado De dejar la amargura Y el rencor de lado Y Dios lo bendijo A tal punto Que dio su nombre Con un nombre excelso Un nombre maravilloso Que hasta estos días Lo recordamos En todas las escrituras Dice que cierto rey Perseguía a este varón Para matarlo Juntó a tres mil hombres Y dijo Vamos a perseguirlo A este varón A este que se hace El que me va a quitar El puesto a mí El ungido Y salió al desierto De Sif A perseguirlo Con tres mil hombres Llegó la noche Y el rey Junto con sus tres mil hombres Se tiraron a dormir En una cueva Y este otro varón El perseguido Que se llamaba David Se enteró de que El rey Saúl Estaba ahí Y dice que Fue con un par de hombres A ver si Realmente estaba El rey Saúl En aquel lugar Entró sigilosamente Logró Meterse A la cueva Entre todos los Soldados Del rey Llegó hasta donde El rey dormía Y tomó la lanza Del rey Y una jarra de agua Y la sacó Luego de que Estuvo fuera Empezó a dar gritos Desde lejos Al rey Y al ejército Y le dijo Sabes que Saúl Mira lo que tengo Aquí en mi mano hoy Tengo tu lanza Tengo tu vasija De agua Tengo tu herramienta Para la destrucción Tengo tu herramienta Para el sustento Lo tengo en mi mano Y te pude haber matado Esta noche Pero no lo hice No lo hice Porque yo no voy A ser El que ejecute Justicia O venganza Si tu piensas Más de mi Ese es tu problema Pero yo no te tengo A ti rencor Sé que Dios Te unge un día Y si hoy estás mal o no A mi no me corresponde Resolver ese asunto Entonces le dijo Venga alguien pues Y tome la lanza Del rey Y tome la vasija De agua del rey ¿Sabes lo que dijo el rey? Cuando escuchó Las palabras de David David hijo mío Dijo él Se fue Contra mil hombres Para matarlo Y cuando se dio cuenta Que David no le preocupaba Que David No andaba arrastrando El rencor Que él tenía Él dijo David hijo mío Ciertamente Emprenderás Las cosas grandes en Dios Trabajado y cargado Que le está destruyendo Y consumiendo el poco de vida Y consumiendo el poco de vida Que le queda El odio y el rencor Te consumen los huesos Son carcoma tu vida Si tienes odio o rencor Sácalo de tu vida Luego David Le dijo a sus soldados Yo nunca voy a extender Yo nunca voy a extender mi mano Y si Dios va a hacer algo Lo va a hacer Dios No yo por venganza No voy a hacerlo yo Por rencor Que lo haga el Señor Al poco tiempo A los pocos años David Estaba siendo coronado rey David seguía En la bendición de Dios Venía el rencor A su vida Y él decía Esto no me pertenece a mí Yo no voy a andar Odiando al rey Porque él me tenga bronca a mí Y Dios sabe Lo que dijo de él Nunca se apartarán De mi siervo David Mis misericordias Y nunca faltará Un descendiente De su linaje Que se siente En su trono Para siempre Por eso Jesús es la estrella De David Jesús es del linaje De la tribu De David Un rey Cuyo reino Permanece para siempre De un linaje De hombres y mujeres Que dejan las cargas De lado Que dejan la tristeza De lado Que dejan el rencor De lado Que dejan el odio A un lado Jesús descendiente De David Según el linaje Carnal Cuando estaba en la cruz Dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Él dijo Este rencor No lo voy a cargar Lo dejó a un lado Voy a cargar Los pecados De los hombres Pero no voy a cargar Mi corazón De odio De rencor Y luego dijo Consumado es Ya está todo hecho ¿Quieres hacer algo más En esta noche? ¿Seguir martirizándote? ¿Seguir golpeándote? Entonces No es consumado La obra de Dios Pero él dijo Consumado es Ya está todo hecho No hay más nada Que hacer Si tocas Lo ensucias Así como una cocinera Que le puso Todos los ingredientes Y viene Alguna chimbosa Y dice ¿Qué hay en la olla? Y prueba Más sal Y la cocinera dice Ya está todo Pero viene uno A lo prueba Y dice No Más pimienta No metas la mano En esta olla Todos los ingredientes Se pusieron Y el fruto Es un fruto De fe Y de esperanza Yo voy a invitarte Que te pongas De pie Esta noche Consumado es Dijo el Señor Ya no hay más Nada Que hacer Todo Está hecho Todo está listo A ti lo único Que te toca Es dar un paso De fe Decir Señor Ya no quiero Vivir más Con esta carga Tomad mi yugo Dice Dios Y tomad mi carga Alguno dice Pastor Pero ir a la iglesia ¿Sabe lo que me cuesta? Es más costoso Cargar el peso Del pecado De todo lo que hiciste En tu vieja vida Que venir a la iglesia A honrar el nombre de Dios ¿Sabe lo que cuesta Pastor? Cuando uno tiene que hacer Una tarea para Dios No cuesta nada En comparación Al precio que están pagando Los incrédulos Noche a noche Cuando no pueden dormir Estas mujeres Que recuerda A aquel niño Que abortó Noche a noche Que ven cada niño A su hijo que abortó No es nada Tomad mi carga Dice Dios Mi yugo Es ligera mi carga Liviado mi yugo Nosotros venimos A honrar a Dios Y a veces Y a veces trabajamos Con nuestras manos Y luego estamos A la reunión Y a veces dormimos Como hace un par de días Yo había dormido Dos o tres horas Hoy dormí como Tres o cuatro horas Pero tomo el yugo de Dios Que es ligero Que es ligero Tal vez mañana o pasado mañana Me duerma todo el día Pero en el día de trabajo Hay que trabajar En el día de responsabilidades Hay que asumir Las responsabilidades Porque esa es la carga Cumplir una tarea Te voy a hacer descansar Yo te voy a hacer descansar Yo te voy a mostrar El descanso La escritura dice No hay paz Para el impío No hay paz Pero para los hijos de Dios Mis pasos dejo Dice el Señor Mis pasos doy Y yo no la doy Como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Y tenga miedo Creéis en Dios Dijo el Señor Creé también en mí Luego dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuese Yo os lo hubiese dicho Voy pues entonces A preparar Una para vosotros Una para ti Y una para ti Y entrarás Al reposo de Dios Entrarás Al descanso del Señor ¿Cómo no entiendes todavía? La Biblia dice Que Dios creó al hombre Y en el séptimo día Dios descansó Aún estamos En el sexto día ¿O qué piensas? Que Dios lo formó al hombre Y lo dejó suelto Y ya dijo Ya terminó todo La Biblia dice Por lo cual dice Dios juré en mi ira Que ese pueblo rebelde Nunca entrará A mi descanso Ni en mi reposo Por lo cual dice La escritura Si toda la obra Estuviese consumada Dios no hablaría De un reposo Dios está hablando De un tiempo nuevo De un reposo De una salvación eterna Al séptimo día Espiritual de Dios En el que descansarás De tus obras En el que verás El fruto De tu sacrificio De tu esfuerzo Y te gozarás En el Señor Yo quiero invitar Yo quiero invitar A aquellas personas Que nunca aceptaron A Jesús Que nunca abrieron Su corazón A Jesús Como Señor Y Salvador De sus vidas A que puedan Si lo desean Si quieren hoy Entregar su carga A Dios Ahora si quieres Seguir cargando Con tu pecado Y con tu carga Y pagar tu culpa Allá tú Pero si quieres Entregar tus cargas Al Señor En esta noche Yo voy a invitarte A que cierres tus ojos Y los que estamos aquí Lo hacemos en señal De reverencia a Dios Los que nunca Hayan recibido a Jesús Como Señor y Salvador Y deciden hacerlo Repitan esta oración Junto conmigo Que dice así Señor Jesús En este día Quiero recibirte En mi corazón Como mi único Dios Como mi único Dios Y Salvador de mi vida Y Salvador de mi vida Te pido perdón Señor Te pido perdón Señor Por todos mis pecados Por todos mis pecados Y por mis errores Y por mis errores Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes A dejar mi pasado atrás A dejar mi pasado atrás A olvidar Olvidar Todo lo que me pasó Todo lo que me pasó Quiero ser una nueva criatura Quiero ser una nueva criatura Quiero nacer de nuevo Señor Quiero nacer de nuevo Señor Anota mi nombre Padre Anota mi nombre Padre En el libro En el libro De la vida eterna De la vida eterna Y dame fuerzas Y dame fuerzas Y fe Y fe Para seguirte Para seguirte Y para hacerte fiel Y para hacerte fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Y le damos un fuerte aplauso Al Rey de Gloria Bien fuerte Aleluya El Ministerio Internacional Luz a las Naciones Presentó Al Pastor Hernán Alberto Cortés Con mensajes extraídos De reuniones Y campañas De este ministerio Gracias y paz O sean multiplicados En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor El Señor Jesucristo Si desea adquirir Este material O obtener más información Comuníquese a esta emisora O al email Predicas Guión bajo Hernancortes Arroba Yahoo Punto com O visite nuestra página En internet www.hernalalbertocortes.com www.hernalalbertocortes.com